Saludos, saludos y bienvenidos una vez más a la sesión de Jeffrey el Barbero Master. En esta edición vamos a estar haciéndole un desvanecido a mi cliente. Empezamos con esta máquina, es la bowling. Básicamente, la cuchilla se llama bowling y es como un trimmer. Es el primer paso. Segundo paso, vamos a utilizar la babyless con el peine 1.16, llavecita cerrada. Y como puede ver, vamos de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Pásenla las veces necesarias para que ese nivel quede lo más parejito posible, ¿verdad? Y pues como pueden ver, seguimos pasándola. Aquí vamos ahora con el peine número 2, llavecita cerrada. Y vamos a hacer el próximo nivel. Ya de aquí no vamos a seguir haciendo niveles, porque si seguimos haciendo niveles, es lo que vamos a seguir subiendo más el desvanecido o el degradado. Todavía estamos con la llavecita cerrada. Esta es la babyless Low Pro. Ahí abrimos la llavecita y vamos a borrar ese borde que se hizo o donde la estoy pasando en esos momentos, ¿verdad? ¿Ok? Y pues esta máquina definitivamente yo se la recomiendo. Una máquina muy buena, cómoda, buena ergonomía, no muy pesada, con muy buena potencia. Ahí cierro la llavecita porque ya vi que no estaba cogiendo y a la vez que yo siento o veo que no está cogiendo, la voy cerrando la palanquita o la llavecita poco a poco. Como pueden ver, ahí ya casi está completamente cerrada, pero vamos todavía pasándola ahí. Cepille, muy importante cepillar, ahora voy con el peine 1.16, llavecita semi, estaba abierta, ahora la estoy cerrando poco a poco. Ok, cepillo, ahí todavía la voy cerrando aún más, ¿ves? La sigo, ahora voy trabajando de arriba hacia abajo, entonces, y estoy con los peines más bajitos, ¿ves? Ese es peine 1.16, ahí está completamente cerrada, la estoy cerrando completamente y la estoy pasando, entonces, ahí ya voy bajando más hacia abajo, ya ahí la llavecita está completamente cerrada y como pueden ver, voy bajando más. Ahora le quité el peine, está la llavecita ni muy cerrada ni muy abierta, sin peine y la vamos a pasar, fíjense en el movimiento, va a ser encima de la línea ahí mismito, ¿ves? Como pueden ver, seguimos pasándola, no se olviden de cepillar el movimiento, si se fijan, ve que queda encima de la línea y si hay una línea o va subiendo, pues abre un poquitito la llavecita y va subiendo con ella, ¿ok? Abro la llavecita un poquitito, ¿verdad? Y como pueden ver, sigo cepillando, abro la llavecita, subo otro poquitito más, eso es lo que estoy haciendo, ¿ves? Ahí todavía la llavecita está casi, no muy abierta, pero está entre mitad y mitad, ahí la cierro y utilizo en esa área, ¿ves? Hasta que va quedando el desvanecido poco a poco, seguimos utilizándola, seguimos pasándola, seguimos cepillándola. Ahora vamos con la máster, la máster tiene la cuchilla plana y es una de las cuchillas más planas y más fin y más grandes que puedo borrar cualquier tipo de línea. Ahora voy con la Boarding, en vez de utilizar mi trimmer, el trimmer es como una cuchilla pequeña y a veces dañamos nuestro trimmer tratando de limpiar a los lados y pues con la cuchilla Boarding actúa como un trimmer, lo único que la cuchilla es mucho más grande, el motor obviamente, el motor es de la WoW 1919 y pues yo la hice específicamente para no tener que utilizar mi trimmer bueno para limpiar a los lados. Entonces no solamente eso, avanza el procedimiento de limpiar a los lados como ustedes están viendo y no me preocupo mucho, dicen sí, pero baja los ras, claro que baja los ras, baja bien pegadito como pueden ver y además no me preocupo porque vamos a utilizar nuestra afeitadora, en este caso vamos a utilizar la Babyless FX3. Cuando usted va pasando la FX3 o la afeitadora de su gusto, eso va a bajarlo más a la ras, como pueden ver, ahí la estoy pasando para que quede aún más pegadito. Recuerde que no todos los clientes se pasan la afeitadora, eso tiene que preguntarle al cliente que tan pegado o que tan a los ras el cliente quiere el desvanecido. Esas son opciones que usted le puede dar al cliente, ok, como pueden ver, ahora vamos a utilizar el trimmer, en este caso utilizo el Andy T-O-Line para hacer el cerquillo lo más afuera. Mi cliente cuando él no viene, él mismo se hace el cerquillo y cada vez se lo echa más para atrás, eso se me hace un poquito más complicado a mí para arreglarle el cerquillo. Aquí siempre empiezo del medio para hacerle el cerquillo y hay clientes que hacen eso, ellos mismos se limpian el cerquillo pero lo que terminan es dañándose el cerquillo, metiéndoselo para atrás. Yo estoy supuesto a dejárselo hasta ahí, pero me doy de cuenta que no puedo arreglárselo, si lo dejo así se va a ver muy feo, se va a tener que entrarlo un poquito más y obviamente no soy yo el que quiere meterlo para atrás, pero no hay arreglo. Obviamente la manera como se le puede hacer es dejárselo lo más ahí. Entonces ahora él me dijo que le bajara la barba, se la estamos bajando con el peine número 2, llavecita cerrada, ahora sin peine, cierro la llavecita en la parte de arriba, empiezo con el acero, la ve que voy bajando, voy abriendo la llavecita y la sigo abriendo un poquitito, voy limpiando, ahora vamos con el peine número 2, seguimos limpiando la parte de abajo, como pueden ver, él quiere la barba lo más ancha posible, ok, y aquí vamos con mi trimmer preferido, el Andy T.O. Liner, ¿por qué me gusta este trimmer todavía? Simple, silencioso, cómodo, liliano y la cuchilla es lo más importante de esta máquina, esta cuchilla es bien prolija, bien precisa, no tengo que pasarla muchas veces, puede ser bien calibrada y como pueden ver aquí voy de nuevo con la babyliss, voy todavía utilizando el peine número 1, retocando en las áreas que se ven más oscuritas, como ustedes pueden ver voy cepillando, muy importante cepillar, recuerden siempre en combinación, la mano u otra siempre tiene que estar ocupada ayudando a la otra mano, como pueden ver seguimos pasándole el peine número 1 en el bozo, ok, para que no se vea eso muy largo el bigote, seguimos limpiándolo en esa área de ahí, como pueden ver ahora vamos para el otro lado, lo mismo que hicimos en el otro lado, lo vamos a hacer en este lado, viene siendo peine número 2, llavecita cerrada, eso es lo que estamos haciendo como pueden ver, bajándole la cantidad, ¿por qué se lo bajé? porque fue el que me dijo que lo quería lo más natural posible, lo más ancha posible y yo le dije bueno para lograr tener la barba más ancha vamos a tener que bajártela bastante, me dice pues está bien, bájala y le dije te voy a pasar por lo menos la 2, la 1 y media en el bozo, que es lo que estamos pasándole, el peine, como pueden ver, la máquina que estoy utilizando ahí es la METEC, esta máquina es muy buena, aquí vamos a hacerle cerquillo, a cuadrar bien la barba, como pueden ver con este trimmer, este trimmer tiene la cuchilla de la GTXZ, la nueva, eso fue lo único que tuve que hacer, cambio de cuchilla, no es necesario hacerlo, pero esta cuchilla definitivamente la recomiendo y lo estamos dejando lo más afuera, la barba lo estamos dejando lo más afuera, como pueden ver, ahora vamos entonces a recortarla a los lados, ahí en esa parte de ahí, como pueden ver, tijera sobre peine, el peine que estoy utilizando es un color gris, le estamos utilizando los dientes grandes para bajar cantidad, noten como mi tijera, la Black Widow es una tijera de 7 pulgadas, la utilizamos para utilizar el método tijera sobre peine, aquí vamos a utilizar estilismo, estilismo ves, cojo el dedo, recojo, lo pincho el cabello, cuando lo tengo medido lo pico y así sucesivamente vamos yendo desde el frente hacia la parte de atrás, ves, ese estilismo, vuelvo de nuevo de la parte del frente, vamos yendo hacia atrás, ves, recojo, peino, recojo, pincho el pelo, lo pico, después que lo tengo medido y así sucesivamente todo el cabello vamos a seguir haciendo eso, entonces en áreas que están más pequeñas y no puedo coger, voy de nuevo con la técnica tijera sobre peine, ves, en la parte de aquí el pelo está bien bajito, no voy a poder hacer estilismo, voy a tener que hacerlo tijera sobre peine y eso es lo que estoy haciendo, estoy utilizando los dientes grandes, el peine es un color gris, al pasarlo el pelo del que es un pelo castaño, se puede ver la cantidad de cabello que puedo recortar, vea como mantengo la tijera casi pareja con el peine para que así corte más, ok, seguimos pasándola de esa manera, seguimos pasándola por ahí encimita, seguimos pasándola ahí, seguimos dándole flow, seguimos dándole estilo, buscando el área donde hay más cabello, ves, ahora seguimos ahí apretando un poquito más para que vaya cogiendo esa área que se ve medio oscurita, ves, esos pequeños detalles hacen la diferencia, sigan pasándola ahí, ahora vamos arriba, ves, vamos con estilismo, ves, vamos de al frente hacia atrás, peino, aguanto el cabello, descanso el peine en el dedo y recorto el cabello y así sucesivamente vamos de adelante hacia atrás, ¿por qué lo recorto a tijera y no lo recorto a peine? A él le gusta cómo queda la textura arriba, recortado es tijera arriba, van a haber clientes que le van a pedir que los recortes tijera arriba, recuérdate que el balbero nada más no es recortar con máquina, el balbero tiene que saber recortar también utilizar sus tijeras, su peine, en este caso como pueden ver estamos todavía por secciones, vamos recortando hasta que vaya quedando todo parejito, como pueden ver vamos desde adelante, vamos a los lados, en esta no estoy utilizando tijera de texturizar porque obviamente no tiene mucho cabello, la tijera de texturizar es más para obviamente cuando hay mucho volumen y quiere darle texturizado, aquí lo que estamos haciendo ahora, haciendo tijera sobre peine en las áreas que están bajitas, el cabello está bien bajito que no lo puedo coger el estilismo, lo vamos a hacer tijera sobre peine y así sucesivamente vamos haciendo todo ese borde y al frente en esa área de ahí como pueden ver seguimos tijera sobre peine, seguimos pasando con los dientes grandes, recuérdense que el peine tiene dientes grandes, dientes chiquitos, ahora utilizo los dientes chiquitos para cuando vaya a bajar más hacia abajo para que entre más pegadito, ahora vuelvo con los dientes grandes y con esa parte que está ahí entonces seguimos pasando tijera sobre peine en la parte de arriba, ok, en esa zona donde la estoy pasando, entonces vamos a peinar bien, vamos de nuevo a retocar haciendo el cerquillo, al igual que aquí seguimos pasando el cerquillo, estamos limpiando una y otra vez, especialmente cuando recorta arriba, tiene que volverla a retocar el cerquillo, ok, entonces aquí estamos utilizando esta esquinita amada, sacándole más filo, sacándole más esquina, ahora lo tenemos recostado, vamos a utilizar el trimer, vamos a empezar a hacerle el bozo, acuadrarle bien el bozo, vamos a cuadrarle la barba lo más afuerita posible como pueden ver y entonces ahora vamos afuera ahí, empezamos del medio, en el medio vamos hacia afuerita, aquí lo tenemos recostado y recuérdate no es como empieza, no es como se ve ahora, es como tú terminas, recuérdese que tal que tiene que gustarle, es como quedó el trabajo, es al cliente, no le pregunte a su compañero, solamente al cliente, si al cliente le gustó, viene para atrás, para atrás y te paga, esa es la opinión que vale, aquí como pueden ver, utilicen las esquinas del trimer para dibujar esas esquinas incómodas, como pueden ver y si hay algún pelito, vuelve de nuevo, aquí utilizamos la cuchilla completa del trimer para áreas cuando vamos a hacer líneas directas, ve y aquí vamos a utilizar, a limpiar en los vellitos de adentro, entonces vamos a utilizar la esquina del lado izquierdo de la cuchilla para dibujarla, ahora en el área, la esquina del lado derecho para dibujar y seguimos haciendo esa vueltita, aquí vamos a limpiar la parte de abajo como pueden ver, seguimos limpiando en esa área, seguimos limpiando en este lado acá, ok, seguimos limpiando, ahora vamos a utilizar la afeitadora 1, muchos no saben el beneficio que tiene esta afeitadora, esta afeitadora solamente tiene un filo, es chiquitita, pero lo que no tiene en tamaño lo tiene en cómo te beneficia y te trabaja y te ayuda para áreas incómodas, ve que puede entrar fácil en esa área donde la pasamos, afeitarlo a navaja le duele al cliente, es mejor bajar todo lo más posible para que no gaste tanta navaja y para que no irrita el cliente, les recomiendo utilizar la afeitadora 1 para bajar todo lo más a los ras y no tenga que gastar e irritarle la piel al cliente, ve y esa esa lámina con una sola lámina puede entrar en áreas más cerca, cerca del cerquillo, la pueden pasar ahí cerca de esa área donde pasamos la navaja, ok, vamos a hacer lo mismo en el otro lado, esta vale, esa afeitadora vale como unos 45 a 55 lo máximo, dependiendo el lugar donde la consiga, ve, seguimos limpiándolo, seguimos utilizando, el filo de esta afeitadora es muy muy buena, la recomiendo, es la gama 1 y pues ya como pueden ver, ya yo le había untado la crema de afeitar, después que le untamos la crema de afeitar, vamos a utilizar nuestro portanavaja con la navaja preferida que tengan ustedes, en este caso mi portanavaja es Magic Master Barber, se llama la portanavaja y la navaja que estamos utilizando es la navaja pluma, en inglés se llama feather, estamos afeitando de arriba hacia abajo, otra cosa que le ayuda a usted para tener más control y no se sienta con miedo de que lo vaya a cortar o que la piel se le arrugue, es estirar la piel, ve, noten también que con mi mano izquierda, además de jalar con el dedo la piel y estirarla, aguanto el peine, cuestión de que si tengo que limpiar algún tipo de pelo pegado, pues pueda limpiarlo con el peine, seguimos, ve, la mano izquierda, el dedo siempre está jalando la piel, ve, mira la mano izquierda jalando la piel y la mano derecha afeitando con el portanavaja, ve como limpio mi portanavaja en la servilleta, así el filo no está lleno de pelo pegado, aquí utilizamos las esquinitas, vea como yo cojo el portanavaja bien cerrado y cada esquinita de la navaja voy utilizándolo para limpiar como la punta de un lápiz para limpiar, siempre afeite de arriba hacia abajo, pásala las veces necesarias para que quede bien marcado esa barba, aquí voy de abajo para arriba, después que había pasado de arriba hacia abajo, ahora voy de abajo hacia arriba, eso se encarga de coger los tocones, aquí vamos a pasarle, obviamente la navaja, vea como mi mano derecha está estirando la piel y aunque ve con el peine voy eliminando esos pelitos que estaban encajándose o ese polvito blanco, ese polvito blanco es a veces la piel reseca, cuando uno pone una navaja nueva recoge esa piel muerta y entonces eso es lo que sucede, yo uso esa línea como una línea de, como ese polvito como una línea de defensa, cuando pasa ve, se va poniendo y le va dando como que va quedando bien detallada, obviamente después que terminamos se la quitamos, pero en el momento que estoy trabajando puede ver que se ve todo bien proligio, vamos de arriba hacia abajo, recuérdese primero afeite de arriba hacia abajo, recuérdese para tener más control, agarrarle la piel como estoy haciendo ahí, vea ahí le estoy agarrando la piel, le estoy afeitando de arriba hacia abajo, sigo afeitando de arriba hacia abajo, vuelvo de nuevo, busco una manera que quede más con más determinación, vamos a hacerle la parte de arriba, la ceja, no le gusta que le haga la ceja abajo, pero que se la limpie arriba a petición del cliente, ve, y aquí volvemos a pasarla de nuevo porque algo me llama la atención, vamos a hacerle la parte de ahí, como pueden ver, mira la mano derecha y el izquierda que diga jalando la piel, ve, con los dos dedos de abajo y limpiando con el porta navaja a la misma vez, a la vez que voy picando lo que veo y queda algo como unos pelitos por ahí, con el peine, ve, limpio de nuevo y sigo hasta que va quedando todo bien proligio, ahora voy de abajo para arriba, de abajo para arriba, hace que coja los tocones y cuando tú lo haces así paso a paso, no se va a irritar, no le va a alter, no le va a doler y al usted afeitarlo con la afeitadora, después ponerle una buena crema y después cambiando la navaja de cada rato, eso va a ser los pasos para que tenga una buena experiencia el cliente, no lo corte y no lo lastime y le quede el trabajo bien pulido, bien marcado, como pueden ver, ahora voy de abajo para arriba, después que lo hice de arriba para abajo, ahora voy de abajo para arriba, eso se encarga de coger los tocones, cuando vaya siempre a hacer el bozo, ahí ya yo le había echado crema de nuevo o un poquito de agua para que se ponga suave el cabello y le puse una navaja nueva en el bozo, ahí para que esa navaja nueva no le duela tanto cuando vaya a pasarla de arriba hacia abajo, como ustedes pueden ver, eso es lo que estoy haciendo, pasándole la navaja de arriba hacia abajo, aquí estoy utilizando la esquinita para limpiar esa área de ahí, siempre limpia su porta navaja, si usted no limpia su porta navaja, el filo lo va a tapar y no va a afeitar igual, ahora vamos a coger esa parte de ahí, ahora voy de abajo para arriba, si no pudo coger de arriba para abajo, ahora él me pidió que le pintara un poquito la barba, vamos a utilizar este cartoncito, tapamos con el cartón, el área donde vamos a rellenar, ok, como estamos haciendo ahí, ahí vamos a rellenar un poquito más, no lo pegamos mucho, si lo pega mucho se va a ver muy negro, después coge bien con el porta navaja, lo que va a hacer si hay una pintura que sale un poquito con la navaja, como tiene mucho filo, le va a sacar ese exceso quizá de pintura, seguimos buscando, buscando la manera, cada pequeño detalle que tú hagas va a ser la gran diferencia, aquí vamos con el trimmer a desvanecer esa área de ahí, en el otro lado tal como lo hicimos en aquel lado, vamos a hacer lo mismo, vamos aquí a darle más determinación a esta barba, ahí cuando lo tenemos centralizado, entonces nos aseguramos y entonces utilizamos el aerosol, el aerosol LES Tune 45, vale 200 dólares, vale la pena, aquí vamos a limpiarle con el porta navaja, vamos a darle de nuevo la forma y seguimos de arriba hacia abajo y cualquier tipo de exceso de pelo que tenga o de pintura, lo que va a hacer lo va a recoger, aquí sigo pasándole detrás de la oreja, aquí me percate que tiene un área muy liviana, vamos a pasarle un poquito ahí, oscurita, mira como se ve esa determinación, espero que les haya gustado el vídeo, es su Valvero Jeffrey, chequeamos mi gente.